A continuación, informaciones útiles de la Universidad de la Integración de las Américas, UNIDA. Vamos a destacar los pasos básicos que se deben generar o que se deben realizar para tener una adecuada planificación de los gastos de una familia. Se elige la primera etapa, la herramienta o el instrumento que se va a utilizar para trabajar sobre esta herramienta llamado presupuesto familiar. La siguiente etapa es la de confesionar el diseño de nuestro presupuesto. Es importantísimo destacar por un lado los ingresos y los egresos como siguiente etapa. Esto sirve de manera que en una etapa posterior podamos planificar o clasificar adecuadamente, por un lado los ingresos y por otro lado los egresos. Cuando me refiero a ingresos, es muy importante que las personas distingan de los ingresos fijos, así como de los ingresos variables. Los ingresos fijos pueden ser, por ejemplo, los salarios, los honorarios, la renta por alquileres, alguna caja de ahorros depositada a plazo fijo que tengan un remanente mensual pero fijo. Y por otro lado los ingresos que son variables, pueden ser productos de comisiones, de bonificaciones extras, horas extras, cualquier otro ingreso que no tenga una constancia en forma mensual. Bien, por un lado prácticamente definimos lo que sería un resumen de ingresos que posee el núcleo familiar. En siguiente etapa vamos a hablar de los egresos. Es muy importante identificar todos los egresos o gastos que tiene la familia. Por un lado los gastos fijos, pueden ser ejemplos de los alquileres, la cuota de préstamo, los planes de inversión, cualquier otro concepto que se pueda caracturar dentro de los egresos, tanto como fijos y variables. Por otro lado las cuestiones de salidas permanentes de recursos que podrían ser ejemplos de los gastos básicos de alimentación, combustibles, viajes, esparcimientos, cualquier otro concepto que se pueda caracturar como un elemento no constante todos los meses. Bien, hasta aquí hemos llegado a un punto importantísimo de identificar y clasificar los tipos de ingresos y egresos. Esto nos sirve para introducir una balanza de modo que cuando se obtiene un ingreso que supera los egresos estamos bien y podemos seguir planificando. Pero lo que no hay que llegar es a una etapa donde los egresos estén por superar los ingresos. Es el momento en donde tenemos dos opciones, tratar de reducir algunos gastos innecesarios o como siguiente opción, en la búsqueda de un ingreso extra que pueda aumentar este apalancamiento de ingresos familiares. Teniendo ese panorama de ingresos, egresos clasificados de manera ordenada y sistemática, tanto los fijos como variables, es importante ejecutar este presupuesto. Este presupuesto es ejecutado en forma semanal, en forma diaria, en forma mensual, realizarlo constantemente, una etapa de retroalimentación, de manera que si hay correcciones que realizar, si hay ajustes que realizar, se realiza de manera constante, de modo a tomar decisiones importantes que afecten, por sobre todo en la canasta básica familiar, que hoy por hoy, ante la crisis global, requiere de una reestructuración, de un replanteamiento para poder apalancar los ingresos y egresos de una familia. Espero que el presente material sea de gran aporte para aquellas familias que desean replantear su sistema financiero y económico. Muchas gracias. Gracias.